Esta es la historia de una tierra muy verde y muy lejana, en donde duendes y hadas viven en los bosques. También existe un lugar en donde surge la magia y se crea una de las bebidas más exquisitas en el mundo. Sí, la cerveza. El nombre de esta cueva mágica es Open Gate Guinness Brewery. La historia empieza el miércoles 28 de agosto a las 18 horas. Luego de un día muy cansado de tanto caminar, había llegado el preciado momento en que iba a visitar la fábrica de la Guinness. Pero algo inesperado sucedió. Al momento de llegar a la fábrica, no contábamos con que todo el tour tenía una duración de dos horas aproximadamente. Y mi esposa había decidido no entrar porque pensamos que el tour duraría una hora como mucho. Entre lágrimas, enojos y lamentos, y al no haber podido convencerla de comprar una entrada más, emprendí mi camino dentro de la fábrica. Para nuestro asombro, no había caminado ni 50 metros cuando le dijeron que podía entrar gratis. ¡Sí! ¡Mi precio favorito! Eso me alegró mucho ya que, de no haber sido así, mi recorrido de dos horas habría sido de 30 minutos. Empezamos a recorrer los siete niveles de la fábrica, que en realidad es más un museo. La fábrica queda a unos 200 metros de donde estábamos. Posiblemente 40 minutos habrían pasado cuando llegamos al quinto nivel, donde teníamos pensado cenar el famoso Irish Beef and Guinness Stew, o estofado de carne con cerveza Guinness. Una vez más, se nos complicó la cosa. Porque tenían un evento privado y no estaban sirviéndole al público. Una vez más, la astucia femenina entró en juego. Mi mujer le dijo a la señora que nos estaba dando la información, que era una pena porque nuestros hijos estaban hambrientos y habían sido buenos niños al haber hecho el recorrido sin quejarse. No sé si habrá sido nuestro día de suerte, pero la señora, conmovida por lo que mi esposa le había dicho, nos dijo que nos sentáramos afuera en un tipo bar y nos llevó el famoso estofado de carne con cerveza Guinness. Al momento en que lo llevó, le preguntábamos cuánto sería, por lo que al parecer los duendes y hadas nos rociaron con sus polvos mágicos y ella nos respondió. Nada. No es nada. Como todo un caballero cortés, yo no podía dejarlo así. Tenía que insistir en pagar la comida. Pero ella sonrió y dijo que era de parte de la casa. ¡Wow! Lo que iba a ser una caminata un poco triste, se convirtió en el mejor tour familiar. Luego de aprender un poco de cómo se hace la cerveza oscura, cómo se sirve y haber comido un delicioso estofado gratis, nos dirigimos al séptimo nivel. Era el momento más esperado por todo hombre. El momento que cierra el tour con broche de oro. Era el momento de beber una deliciosa jarra de cerveza Guinness. ¡Oh, sí! ¡Vámonos a los ricos! 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 Y como contenido extra, vamos a ver a nuestro estimado amigo Owen, servir de forma profesional una Guinness. ¿Qué tal, damas y caballeros? Hoy vamos a aprender a servir una Guinness. ¡Vámonos a los ricos! ¡Oh! Ok. All right, you can guide us. Let us know what you're doing. ¿Qué es lo que te gusta? Leave it to go black, only when it's dry black can you drink it. If you drink it beforehand, you're doomed to a long, slow-up interval. Yeah, really important. Are there any coffee notes and chocolate notes there? What are you saying, caramel? Yes, no caramel, very chocolate, porridge-y kind of thing going on. Okay. I still taste it, it's quite a bitter taste. It looks like it should be chocolate, but it tastes more, it is a start after all. Yeah. Are you ready to go? Ready to go. Ready to go. Go. Go.